Estamos acá en el CIC Los Pioneros, inaugurando, dando inicio al consultorio adolescente. Es una propuesta que nos llega desde la Secretaría de Salud, Julián Cerritela. Y bueno, acá como hay un equipo bien constituido y se dan las condiciones, y en relación también a lo que los chicos nos piden y vemos, al hacer una lectura de lo que está sucediendo, queremos que tengan un espacio donde puedan venir a recibir consejería, a recibir atención médica, a recibir los anticonceptivos gratis. Y bueno, en relación también a lo que venga a plantear cada persona, a través de un equipo interdisciplinario, poder atenderlos de una manera integral. Contamos con la presencia de Cecilia Pantoni, ella es de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, del Ministerio de Salud de la Nación. Así que bueno, nuestra idea también es bajar el programa nacional ENIA, que es la prevención del embarazo adolescente no intencional. Y un poco es esto, fomentar la promoción de la salud sexual, reproductiva, de la salud en general, hacer prevención de enfermedad de transmisión sexual y de embarazo no deseado, y que los chicos tengan acceso a los métodos anticonceptivos y a todo lo que quieran conocer. Uno de los ejes de trabajo que plantea la Secretaría es el plan ENIA, el embarazo no intencional en adolescentes, y fundamentalmente lo plantea desde la perspectiva de derecho. Es decir, que hay leyes que avalan que los adolescentes pueden solicitar información respecto a su sexualidad y a los derechos reproductivos. Entonces, contar en Chacabuco con un espacio y profesionales que puedan orientar adecuadamente a los adolescentes, me parece que es todo un éxito. Ya desde solamente iniciarlo, me parece que es una posibilidad que da a los adolescentes esto, de poder plantarse desde el derecho fundamentalmente y contar con personas que puedan orientarlo adecuadamente. La Secretaría es un recurso que por primera vez se cuenta en Chacabuco, así que esto también está bueno, porque, digamos, de alguna manera podemos contar con todos los programas que tiene la Secretaría, que además de ENIA está trabajando mucho sobre la prevención del abuso sexual infantil. Sí, ya contamos con el protocolo al respecto, que bueno, que también es fundamental. Así que está buenísima la iniciativa. Bueno, el Ministerio de Educación trabaja sobre el programa ESI, Educación Sexual Integral, y este trabaja sobre el programa ENIA, que es Embarazo No Intencional en Adolescentes. Si bien se enmarca dentro de las mismas leyes, digamos, la diferencia está que el programa ENIA lo hace desde las perspectivas de derechos. Es decir, el sujeto como un sujeto de derecho y es a partir de ahí que puede solicitar la información y todo lo que requiere para una sexualidad plena en cuanto a todo su... desde que nace hasta que muere, digamos, ¿no? Pero fundamentalmente, como hay un estudio que hizo UNICEF junto con el Ministerio de Desarrollo y el Ministerio de Salud, que habla del avance que va en cuanto a embarazos adolescentes, por eso es que la Secretaría toma como eje de trabajo el adolescente puntualmente. Gracias por ver el video.